Vamos al otro lado de Sky, al señor Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar aquí con ustedes. Le voy a hacer, porque sé que ha publicado varios vídeos, está usted que trina, y le voy a leer la siguiente noticia. Dice, ¿podría haberse negado el rey a firmar la amnistía? A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. ¿Podría haberse negado el rey a firmar la amnistía? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que mi opinión ya la he expresado aquí, pero si me permite, don Jesús Ángel, o quizás debería llamarle don Rojo, porque yo creo que ya es como lo conocen en todo el mundo y prácticamente en toda España. Darle la enhorabuena porque por una de las entrevistas que usted ha realizado al vice Pérez, el líder de la formación, se acabó la fiesta, que ha tenido un éxito impresionante, y clámonos en las elecciones europeas. Y hay que decir que esa entrevista circula por todas partes. Yo creo que no hay un rincón de España que no haya visto ahora mismo por lo menos esa parte de la entrevista donde opina sobre el tema de la jefatura del Estado, la amnistía. Y se dirige a usted como don Rojo, que ya lo deben conocer así prácticamente toda España, porque yo creo que ya han sido millones de españoles los que han tenido que ver esa parte de esa entrevista que se ha hecho absolutamente viral. Así que enhorabuena, don Jesús. Muchísimas gracias, don Fernando. Pues cuéntenos, cuéntenos. Enhorabuena también al vice. Sí, sí, hombre, la verdad que enhorabuena son unos resultados espectaculares lo que ha sacado y con muy pocos recursos. Esa es la realidad. Con un megáfono ha sido capaz de hacer casi un milagro electoral, esa es la verdad. No es nada fácil y, bueno, hay que destacar también a Abascal, que ha estado muy acertado diciendo que el voto no pertenece a nadie y dando, diciendo, bueno, pues destacando que era un voto delartado de la gente y buscando sumar y poder llegar a acuerdos en el futuro, que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Pero vamos, hoy se ha aprobado la amnistía, está en el bobotín oficial del Estado. Ayer su majestad firmó, no hubo ni imágenes, casi no salió en ningún lado. Hubo un torero que le pidió en una plaza de todos a su majestad que luchara por España. El artículo 62.i de la Constitución dice que su majestad tiene prohibido firmar indultos generales y ha firmado sin rechistar, sin oponerse. Entonces mucha gente se está preguntando, ¿esta es la función del jefe del Estado? ¿O la función del jefe de Estado es hacer de árbitro, de contrapoder, para que tipejos como Sánchez no se vayan fuera del Estado de Derecho? Bueno, es que realmente lo que... Ese vídeo viral, lo que dice Alvise, si su labor fundamental es defender a los españoles del funcionamiento del orden constitucional y cuando el orden constitucional es pervertido y es atacado de esta forma, pues no es capaz de defenderlo, ¿para qué? ¿Para qué está? Es la esencia del tema. Luego están los argumentos a favor y en contra, que pueden ser discutibles, pero que indudablemente no son únicos. Es decir, el debate existe, porque hay prestigiosos juristas que están diciendo que el rey tenía posibilidad, en este caso, en el caso de la amnistía de actuar, en función de sus competencias constitucionales. Y la realidad es que, usted lo ha dicho muy bien, han sido siete votos. Es decir, aquí el problema es que hay un patético perdedor, un patético perdedor que ha buscado, pisoteando la Constitución, conseguir lo que no le habían dado los votos. Es decir, es que Sánchez no tiene mayoría. Sánchez no tiene mayoría, como se está evidenciando una y otra vez. No tiene ni presupuestos, porque no tiene mayoría. Entonces, la amnistía ha sido la llave, digamos, que le ha abierto la posibilidad de quedarse, la llave que no le habían dado los votos. Es decir, es un gobierno absolutamente ilegítimo. Los votos no le habían dado la llave de la Moncloa y se lo ha dado pisotear la Constitución. Y yo lo que lamento, efectivamente, además creo que el rey debe de comparecer, porque, mire, don Jesús Ángel y compañía, ahora mismo estoy asistiendo desde prácticamente ayer, cuando ya se supo que el rey, casi de manera clandestina, ¿verdad?, casi sin hacer ningún ruido, todos recordamos cuando se sancionó el cambio constitucional del artículo 49, ese que hacía que cambiábamos el término disminuido o discapacitado, ¿no? Cuando se sancionó aquello, cómo salió el rey en la mesa estampando su firma, hubo fotografías, hubo, en fin, bueno, de aquí ni una imagen, ni una fotografía, es casi como la vergüenza hacer oculto algo. Mientras tanto, la Casa Real, colgando noticias como si aquí no hubiera pasado nada.